Hola mis queridos cincuentásticos, bienvenidos a este vídeo que no sé cuándo lo vais a ver pero yo ya lo voy a grabar, a ver, cuando veáis este vídeo igual ha pasado un montón de días, el caso es que os explico, resulta que como ya sabéis he pedido a Shane un montón de cosas, muchísimas, muchísimas, una locura, o sea una locura que ha sido para pedirlo un rollo, es que es una historia, porque he pedido 40 cosas, son muy brutos, me dijeron pídete 20 y a la semana siguiente me dice pídete otras 20 y digo pero por qué, porque son 20 para el Black Friday y 20 para el Ciber Monday y digo pero se va del año que viene, porque es que esto ya ha pasado o sea yo veía que ya estaba muy encima, digo es que no os va a dar tiempo a mandarlo y con todo el caos que hay no va a poder ser, pero bueno me dicen no importa, tú pídatela y cuando te lleguen pues ya haces el vídeo digo pues ala venga, vamos a pedir las 40 cosas, entonces están llegando pero mira de las 40 fijaros si hace tiempo que ha pasado ya el Black Friday, hoy os pongo el día, hoy es día 19 de diciembre o sea que ya ha pasado todo esto y todavía solo he recibido 12 cosas, entonces he pensado porque como muchas cosas no son para mí sino que hay cosas para Paula, para Concha, bueno como ya sabéis también hay para mi padre, digo pues voy a ir enseñándolas y así ya lo tengo grabadito y ya lo voy repartiendo porque es que si no aquí es un caos y me tengo que ir hasta apuntando las cosas porque no me aclaro, bueno, hoy encima me he puesto un jerseycito que vaya tela para comer espaguetis como decía mi amiga Silvia, esto no te lo pongas cuando vayas a comer espaguetis digo de verdad, o sea el jersey es chulísimo, me lo he puesto porque lleva aquí perlitas a ver el jersey no es de este pedido, esto ya es del año pasado que seguro que ya el vídeo os acordaréis que ya lo enseñé y no sé si todavía estará insane, el jersey es muy chulo pero oye, que esto bueno, te puedes guardar aquí, te puedes meter aquí dentro lo más grande el bocata para el muerto, bueno pues voy a empezar, vale, bueno voy a ir empezando voy a empezar por el abrigo este, que es un abrigo que se ha pedido Concha y Concha claro ya lo quieres explotar, digo tú no te preocupes que yo ya lo grabo, lo enseño y te lo empaqueto para que ya te lo puedas tú poner para la noche vieja o para cuando quieras bueno, es un abrigo que ya nos lo hemos probado tanto ella como yo, aquí os dejaré una foto de cómo le sienta ella, ahí lo tenéis y ella se pidió una talla S, porque a ella le pasa como a mí, que no nos gusta que las cosas queden así muy grandotas, le gusta bastante ajustadito y me va a caber, no me va a caber, digo tú no te preocupes, si no te cabe a ti pues para pilar o para mí, seguro que nos vale, y lo pedimos, tengo que decir del abrigo que es chulo vale, o sea, puesto queda chulo, pero no abriga mucho, es bastante finito, no es de estos abrigos súper gordos, pero sí que puesto, oye como veis, pues queda muy guay tiene una pega por decirlo de alguna manera y es que no lleva bolsillos, que a nosotras nos gusta que lleve bolsillos, me voy a retirar, bueno, estoy aquí en casa con zapatillas a estar por casa y unos pantalones muy feos, pero bueno, da igual, es para que veáis el abrigo cómo es, cómo luce, el pelito es muy agradable, los colores también son muy combinables y bueno, pues voy acabando, uy mira, creo que me lo dejo puesto porque ahora mismo estoy en la de frío he puesto la calefacción y estoy helada bueno, ahora mismo estoy en la de frío voy a enseñar un vestido, que es este que hay aquí, yo me lo pedí porque es entre parece como si fuera un smoking y un vestido y porque me gustó este detalle de abajo, bueno, ahí lo estáis viendo, me gustó el detalle de aquí abajo, del encaje que lleva me parece muy bonito, esto lo he pedido para mí, me parece muy chulo y bueno, voy a explicaros un poco, ahora me estoy agobiendo, voy a explicaros un poco la calidad es flojilla porque es muy finito, muy finito, pero pasa lo de siempre, la calidad es floja pero su diseño es chulo, entonces, te lo pones, es muy finito, no te esperes la gran calidad pero si luego encima te pones un abrigo guay o un pelo de esos y luego te lo quitas y el vestido pues es lo que es no tiene mucho misterio, no tiene forro ni tiene nada pero puesto queda divino a mí por lo menos me queda muy chulo, me gusta como me queda bueno, ahora pasamos a un vestido que lo ha pedido Paula y Paula estaba esperándolo es de este color tan de moda, tan de moda, tan de moda que está ahora que ayer lo estaba viendo en la tele y digo, joder, es que estás a la última, hija mía dijeron que este color era el color de moda de estas navidades y bueno, es de estos que son desestructurados, que no guardan ninguna armonía quiero decir ninguna simetría, son asimétricos, mejor dicho vamos a ver, tendría, esto sería el pecho, vale no me lo voy a probar porque es que a mí no me cabe, ya lo he intentado y no me cabe y esperemos que a Paula le quepa, porque es diminuto luego lleva una manga, la manga es abullonada lleva aquí dentro para que quede tiesa la manga la manga larga, por el otro lado sin manga y abajo lleva como una tira larga que es más larga que el vestido, que sobresale al vestido bueno, pues este se lo tendré que dar y que se haga ahí a fotos y que veamos como queda porque bueno, ahí lo estáis viendo, el vestido tiene muy buena pinta lo que me ha hecho mucha gracia es que le digo pero es que yo cuando mi hermano se caso que esto también lo habéis visto, en un vídeo lo saqué yo tenía un vestido de ese mismo color y me decía, y así, digo, sí, sí, es que es igual es de pronovias, me costó una pasta y todavía intenté, creo que en un vídeo os acordáis que Luis intentó y me lo logré abrochar porque me estaba súper pequeño pero me lo pude poner y es igual que ese color, digo, madre mía digo, si es que hace veintitantos años que tengo yo ese vestido y ahora está de plena actualidad esta, la verdad es que no recuerdo si se la pidió Paula o me la pedí yo porque llevábamos tanto traje con las cosas es de estas de astronauta que ya muero o de papel albal o como sea, vale es un plumas la forma, mirad, que tiene de la manga es así como murciélago es una manga un poco rara luego el cuello que lleva también me ha parecido un poco raro no sé si es que... ah, que se ha soltado de aquí, coño, claro uy, perdón se ha soltado de aquí porque va con botones le puedes quitar el pelo o no y serían todos botoncitos que se abrochan y van recorriendo lo que es la parte de la capucha vale y bueno estos los estaréis viendo muchísimo ahora por la calle se llevan mucho y bueno, la verdad es que yo no sé si me gusta o no me gusta a ver, me gusta pero no sé si me lo voy a poner igual se lo voy a pasar a ella porque no sé a ver uy, es que esto todavía no lo he puesto a ver, queda guay, eh queda chulo tiene actitud y rollo es la capucha a la cual le puedes poner el pelo vaya trajín llevo vaya trajín llevo bueno, esto como sea se pone así bueno, como sea que se ponga yo lo voy a poner bien pero bueno, que quedaría muy chulo y luego es que sabéis que pasa que no llevo gafas y no puedo abrocharme los botones pero bueno, que sí, ya me entendéis y este sería el abriguito ahora me pedí un abrigo que cuando lo vi digo uy, es muy Pablo Echavarría yo creo que a Pablo Echavarría ya le he visto yo un abrigo así de este estilo y es que son de estos como marineros que tienen la beta esta roja y luego tienen así los botones rollo militar que se diga la verdad es que es muy chulo a mí me parece muy bonito los botones esos dorados bueno, pues es este rollo así marinero militar como os he dicho y corte lady corte a la cintura y luego así hay que verlo puesto y es un color azul marino es un abrigo diferente a todo lo que tengo entonces, pues oye me gusta lo veo súper original ahora pedí también este bolsito que os acordáis que en verano había pedido el negro que os creo que es una imitación de Dior bueno, una imitación que está inspirado en el bolso de Dior y es muy chulo y en esta ocasión me lo he pedido en rosita ¿os acordáis del negro? el negro era igual ponía lo mismo yo creo que el verdadero debe de poner un voyage merveillez o sea, un viaje maravilloso y este pone un gollave merveillez o sea, no tiene nada que ver pero si no sabe francés y tú llevas esto pues oye queda el pego es de estos que son transparentes dentro lleva el bolsito que el bolsito no es nada pero aquí dentro las letras están grabadas en el plástico el negro me gustó muchísimo le saqué mucho partido le saqué mucho partido es súper baratito súper mono y como ya estaba que no sabía ni qué elegir digo, venga este bolso lo voy a elegir y así pues para el veranito bueno, para cuando ya me dé la gana así ya tengo el negro y el rosita me parece muy mono el bolsito bueno, seguimos una biker negra porque esto es un fondo de armario me lo tenía que comprar porque tuve una y se me rompió se me peló toda de por aquí sabéis que esto ha pasado un tiempo se pelan y digo, bueno pues voy a coger voy a pedirme seis en una me pedí la talla más pequeña y no me queda tan pequeña como a mí me gustaría ya sé que me decís que llevo todo muy estrecho pero es que si no me queda muy estrecho no me acaba de gustar pero bueno os tengo que decir que es la típica que podéis encontrar en pool en ceara en berska y tal y bueno pues la calidad es la misma es la típica biker pero negra entonces pues ahora me la pruebo me la habéis puesta y nada es que es la de siempre y la quería ya la tengo en roja la roja que me mandaron me está perfecta pero o sea roja granate pero la negra me queda un poco grande para mi gusto bueno luego para mi papi le he pedido este esta chaquetita que es a ver no es ni muy gorda ni muy fina pero él tampoco es que es muy friolero entonces le he pedido esta que es así negra con la cremallera roja me parece muy graciosilla y lleva aquí bolsillitos y tal y bueno pues a ver si le hago una foto cuando se la dé que se la voy a dar ahora para el día de Nochebuena que vamos a ir ahí a cenar con él y es una talla M toda la parte interior la lleva rojita es muy del estilo de Luis pero Luis ya tiene así parecidas digo bueno pues le voy a pedir a mi papi una de estas y ya y se la regalo a ver que tal está que él es muy moderno le gusta todas estas cosas bueno luego otra cosa que me ha gustado muchísimo que ya he hecho alguna outfit con ella y en algún creo que os puse 7 días 7 office 7 días de office o algo así y os saqué esta chaqueta que me preguntasteis mucho por ella es una chaqueta con estampado de animal print pero lo que tiene de diferente son los colores que tienen es jersey o sea es de punto con rositas con blanquitos y bueno creo que queda una combinación muy chula y me quedó un outfit muy chulo la verdad entonces pues os dejaré también su enlace como de todas las cosas que os estoy enseñando esta ha sido una prenda que me ha gustado muchísimo me pedí también para mí esta faldita que es una faldita de ¿cómo se llama esto? plumetino plumetino de plumas leche es una falda de polipié también de color así marsala y lleva crema llenita detrás y las plumitas esas por abajo bueno pues pues eso es lo que es una falda de estas normales corrientes yo me he pedido también la talla XS y por dentro es así no es la gran cosa es bastante finústica pero lo mismo diseño chulo guay tendencia lo que lo que digo yo por lo que vale no puedes pedir milagros pero sí que puedes estrenar cosas y disfrutar pues de de que estás llevando cosas que están a la moda y por poquísimo dinero bueno yo por menos porque a mí me lo has regalado o sea que todavía menos y a vosotras os dejo el código de descuento también esto se lo ha pedido también Concha que es una camiseta de mangas abullonadas que se llevan tantísimo ahora oye mira esta no me la he probado yo que talla se pidió ella la talla S y tiene una cosa muy guay que es estas estos botoncicos aquí en la manga oye es muy mono me lo voy a probar oye con tu permiso Concha me lo pruebo me pongo de rodillas porque si no hay manera de que esto se haga bien y esto que se quedara más tieso bueno por aquí me cuelo para enseñaros esta que acabo de recibir que no la había metido en el vídeo y la quiero también poner porque os está gustando mucho ya la habéis visto en algún otro en alguna otra foto o vídeo y es una sudadera pero lleva las mangas de lentejuelas lo que sí que tiene de particular es que las mangas solo llegan hasta hasta el codo no es de estas no es de estas largas es así bueno aquí os estoy dejando como queda para que veáis que queda muy bien con un pantalón vaquero pero también nos las podremos poner otro día que vamos más arreglada con un taconcito y una falda yo también la veo así por dentro también puede quedar muy arreglada es muy versátil así que también os dejaré el enlace en la cajita de descripción bueno pues creo que ya os he enseñado las 12 primeras cosas que han llegado entonces bueno ya voy a proceder al reparto de todo y conforme vayan llegando pues os iré subiendo más vídeos porque es que además creo que si os lo pongo todo junto se va a hacer interminable así que iré haciendo vídeos cuando vaya juntando 10 o 12 10 o 12 10 o 12 y así sucesivamente y recordad que están todos los enlaces y el código de descuento que sigue siendo el mismo hasta el nuevo orden tenéis un 15% da igual la cantidad que pidáis no hay un mínimo no hay un mínimo podéis pedir 7 euros y se van a hacer un 15 20 euros y se van a hacer un 15 y 50 y se van a hacer un 15 así que el código es 19 Q3 manis 15 os lo dejo aquí y también os lo dejo en la cajita de información los enlaces para que pinchéis y vayáis directos a las prendas y ya está pues nada tendréis varios vídeos de same porque ya os digo que me tiene que llegar un mogollón de cosas os quiero gratis chao chau Gracias.